Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes 20 de febrero del 2023 13, 38, 21, 27, 15, 31, 35, 38, 10 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal!